Una encuesta ordenada por el Instituto Nacional Electoral mostró el apoyo de los mexicanos a la iniciativa de reforma electoral propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aunque la encuesta fue levantada hace unas semanas, sus resultados fueron ocultados durante 15 días. De acuerdo con el estudio, 93% de los encuestados dijo estar a favor de que los partidos políticos reciban menos recursos públicos. 87% está por disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal, mientras que 74% respalda la propuesta de que el INE reciba menos presupuesto. Al 78% le gustaría que consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía, en tanto que 68% está a favor del uso del voto electrónico. La encuesta indica que 53% está a favor de que desaparezcan los institutos electorales de los estados y los tribunales electorales locales. Finalmente, 52% está a favor de sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. El representante de Morena en el INE, Mario Yergo, denunció la falta de transparencia del órgano electoral al evidenciar un correo electrónico en el que la Coordinación de Comunicación Social reconoce que por una confusión y malentendido no se le envió a su partido con anterioridad. ¿Y saben por qué no quisieron publicar estos datos? ¿Saben por qué Lorenzo Córdoba no quiso hacer un video para dar a conocer estos resultados? Porque la mayoría del pueblo mexicano respalda la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque se les viene abajo la falsa narrativa y el discurso golpista en contra de nuestro movimiento. Porque Lorenzo Córdoba Vianelo y Ciro Murayama Rendón son unos falsos... Canal 14.